Hola a todos, nuevamente soy Santiago Enado, director de innovación en Argos y en esta ocasión les vengo a presentar el segundo módulo donde vamos a entender qué es un sistema de innovación y cómo desde la experiencia de Argos ustedes pueden establecer sistemas de innovación fácilmente en sus empresas. Cómo establecerlo, en qué consiste, cuáles son los elementos básicos que tenemos y cómo lo podemos ir desplegando para obtener resultados en torno a la innovación que es lo más importante. Entonces inicialmente les voy a explicar el caso de Argos y también cómo lo pueden aplicar en sus empresas. Ustedes dirán, es que nosotros somos proveedores de un insumo sencillo o tenemos algún producto que otros competidores también lo hacen, entonces ¿en qué podemos innovar? Igual sucede para Argos, no somos sospechosos habituales de la innovación, no estamos entre Facebook, Google y Argos entre los más innovadores, simplemente somos una industria donde tenemos unos retos importantes, tenemos una fórmula de producto que no cambia constantemente, un mercado tradicional donde tenemos un capital, explotamos algunos recursos, producimos un producto y finalmente lo comercializamos como cualquier otro. Y también estamos muy ligados al crecimiento del país y de la industria. Entonces como pueden ver, posiblemente su negocio o su industria es muy similar al nuestro y en realidad se puede innovar en cualquier ámbito y en cualquier empresa. Entonces, ¿cómo nos preparamos a futuro y cómo podemos innovar en Argos y en sus empresas? Entonces, lo importante es entender los diferentes frentes o las diferentes formas de innovación. En Argos, ¿qué frentes tenemos? Tenemos un tema de investigación y desarrollo que digamos es el primer paso para cualquier empresa y especialmente en el sector real, donde hay una investigación aplicada, estamos investigando nuevos materiales, nuevos productos o nuevos procesos para hacer las cosas o nuestros productos o servicios de una manera más eficiente. Luego de que estamos avanzados en el tema de investigación y desarrollo y seguimos generando nuevos productos y servicios, por las mismas interacciones con proveedores, con el entorno y con clientes, también tenemos la posibilidad de identificar nuevos negocios y nuevas oportunidades para nuestra empresa. Entonces, también desde Argos abordamos la innovación en nuevos negocios, ampliar las fronteras de negocio con nuevas oportunidades, oportunidades de armar nuevas empresas que complementen nuestro negocio, invertir en startups o emprendimientos que también hagan sentido con nosotros y finalmente agregar valor a los clientes de forma diferente o estar preparados para un cambio en el mercado y poder seguir compitiendo. También es importante que sus empresas identifiquen no solamente un tema de entreprendimiento o un tema de investigación y desarrollo, sino si tienen que innovar o investigar en campos específicos a la industria donde están o a la empresa que están llevando a cabo. Entonces, en este caso, en Argos también innovamos en recursos alternativos. ¿Por qué? Porque finalmente somos conscientes que necesitamos los recursos para seguir operando y especialmente recursos energéticos y recursos de materias primas. Entonces, constantemente estamos investigando materiales, desechos de otras industrias que finalmente podamos utilizar efectivamente, podamos sustituir y podamos seguir sostenibles en el tiempo. Entonces, es importante que ustedes también identifiquen en qué más debemos innovar y qué otra área debemos incluir en innovación. Y finalmente, que es muy importante y es lo que les vengo a hablar hoy, tener un sistema de innovación, ¿cierto? Tener un área donde finalmente articule todos los esfuerzos que estamos haciendo innovación en la compañía y podamos tener un sistema efectivo que nos dé resultados, que nos dé métricas y que podamos apalancar la innovación. En finalmente, nuevos productos, nuevos servicios y valor para nuestros clientes. Entonces, les voy a explicar en qué consiste un sistema de innovación. Nosotros tenemos un sistema de innovación que se llama Idea Action, donde estamos enfocados en capturar ideas, pero que generen valor. Es decir, la segunda parte, acción, ¿cierto? Y es lo que les mencionaba en el primer módulo. No nos bastan las ideas brillantes, sino que tenemos que generar ideas, pero que generen valor para la compañía y para los clientes. Lo que en algún momento Thomas Edison decía, 1% de inspiración y 99% de transpiración. Tenemos que actuar y tenemos que iterar para llevar esas ideas a cabo y hacer la realidad, que se conviertan en resultados. De esta forma, ¿cómo comenzar un sistema de innovación o cómo abordar la innovación en sus empresas? Lo inicial es poner al menos a todos los directivos o a toda la empresa alineados con el tema de innovación. En algo lo hicimos con una cumbre de innovación, donde definimos qué era innovación para todos, los pusimos de acuerdo, les explicamos el por qué innovar, qué es la innovación y cómo innovar, como les mostré en el primer módulo. Y de esta forma, cuando estamos todos alineados, ya podemos empezar a hablar de innovación y definir en qué queremos innovar. Y ese es el segundo paso para un sistema de innovación. En Argos, por ejemplo, tenemos tres ejes de innovación, es decir, tres temáticas de donde queremos generar ideas y donde nos queremos enfocar para desarrollar esas ideas y finalmente convertirlas en productos, servicios y resultados. Entonces, queremos deleitar a nuestros clientes, siempre diferenciándonos, digamos, de ese producto, de ese commodity y generando un valor agregado. Queremos ampliar nuestras fronteras de negocio y no quedarnos pensando en un solo producto como tal, sino qué está pasando en la industria y cuál es nuestro propósito superior. Y también es importante que piensen en sus empresas, cuál es su propósito superior. No piensen en lo que están haciendo, sino por qué lo están haciendo. Y finalmente, en ese por qué, identificar otras oportunidades. Y finalmente, en generar un mundo mejor, ¿cierto? También queremos ideas enfocadas a la sostenibilidad y cómo mantenernos en el tiempo de una manera amigable con el medio ambiente y también con un impacto positivo hacia las comunidades. Entonces, ¿qué es innovación para Argos? Y lo que ustedes tienen que hacer es, ¿qué es innovación para sus empresas? En el primer módulo veíamos que es algo nuevo que crea valor, pero es importante que la compañía entienda completamente que es innovación y todos hablemos en los mismos términos. Para nosotros, es la implementación de nuevas iniciativas que creen valor para los clientes y para la compañía. Y o para la compañía, ¿cierto? Lo importante es que generemos valor al interior, pero también que lo expresemos y que nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros inversionistas, como lo he mencionado, lo puedan percibir. Y nosotros definimos cuatro tipos o cuatro frentes de innovación, donde tenemos en la oferta de valor, en el proceso, en el modelo de negocio y finalmente en el modelo de entrega, basados en esos doce tipos de Goblin que les explicaba en el primer módulo. Entonces, finalmente, ¿cuáles son esos cuatro elementos o esos cuatro pilares que Argos ha identificado que son fundamentales para un sistema de innovación y que ustedes deberían tener, así sea la aproximación más básica o un primer intento de innovar en sus empresas, deberían tener en cuenta estos cuatro elementos. El primero es un tema de liderazgo y estrategia, ¿cierto? Tiene que haber un apoyo desde la alta dirección, desde el gerente general de su empresa, que cree en la innovación y que la va a apostar para que finalmente se convierta en una transformación y la forma de seguir compitiendo. Y de esa forma hay una serie de decisiones que les va a permitir ponerlos en la estrategia, ¿cierto? Como generar un comité de innovación, donde constantemente estén revisando las ideas de los proyectos que llevan a cabo, que también incluyan unos indicadores en su misión, en su visión o en su mega de compañía en torno a la innovación. Por ejemplo, en Argos tenemos una mega que es el 20% de los ingresos al 2025 deben provenir de productos o servicios innovadores. Entonces, es importante que haya una apuesta desde la alta dirección, desde la junta directiva de sus empresas, hacia la innovación. Si ellos le creen, de allí para abajo se van a ir escalando o se van a ir en cascada y finalmente se van a poder ver los resultados. El segundo elemento que es muy importante es una estructura y personas. Tenemos que entender que para lograr la innovación necesitamos recursos diferentes y recursos dedicados. No funciona decir que en mi empresa vamos a innovar los viernes por la tarde, porque finalmente los viernes por la tarde todos van a estar reventados terminando sus funciones o sus indicadores normales y no van a poder tener la mente para innovar. Entonces, puede que sea una persona, puede que sean dos, pero es importante que ustedes definan la estructura, cómo va a funcionar desde el liderazgo de la empresa, si va a haber un comité de innovación y si finalmente van a ser unas personas dedicadas. En el caso de Argos tenemos una serie de mentores, tenemos equipos de innovación alrededor de unas 30 o 40 personas y tenemos un esquema para que las decisiones finalmente fluyan alrededor de la innovación. Y también es importante tener un modelo de competencia, si es posible. Es decir, que ustedes definan que en su empresa quieren desarrollar capacidades, como la que les mencioné en el primer módulo, acerca del ADN del innovador, en sus empleados. Es decir, que los empleados tengan capacidades y puedan generar entrenamientos y cursos en torno a la innovación. El tercer elemento que es muy importante, recursos y procesos. Y aquí es muy importante entender que las organizaciones son un motor de eficiencia, ¿cierto? Cada vez los queremos afinar más, que trabajen con menos costos, más rápidos y me generen más valor, ¿cierto? Pero la innovación finalmente está enfocada hacia el futuro, no a la eficiencia de hoy, sino a lo desconocido, lo que necesitamos para mañana. Entonces, de esa forma, entender que tenemos el motor que es mi empresa y lo queremos hacer cada vez más eficiente, pero si vamos a abordar la innovación, tenemos que tener unos recursos diferentes y una aproximación diferente, que esté enfocada en lo incierto, en el mañana, y finalmente, si yo ya sé cómo hacer las cosas hoy, pues simplemente las mejoro cada día. La innovación se basa en lo desconocido, en lo que me falta por hacer. Y de esa forma, ustedes tienen que asignar unos recursos y capacidades dedicadas al tema. En Argos tenemos unos recursos, tanto de dinero para poder experimentar las ideas, como también aliados estratégicos, como les mencionaba, un grupo dedicado a llevar la innovación adelante, metodologías, un sistema de reconocimientos y premios para que la gente esté alentada a constantemente innovar. Entonces, es importante que ustedes tengan los recursos identificados en cuanto a tiempo, dinero, personas, que finalmente van a dedicar en torno a la innovación. Y por último, pero no menos importante, el cuarto elemento que tenemos para tener un sistema de innovación que fluya correctamente, es la cultura de innovación. Y con cultura, no me refiero a que tengamos que generar acciones en torno a la cultura. Nosotros vemos la cultura como consecuencia del modelo. Si yo estoy escuchando a la gente en sus ideas, siendo propositivo, generando espacios de discusión, asignando recursos, y finalmente, si tenemos un liderazgo que crea en la innovación, la cultura se va a dar como una consecuencia y las personas van a empezar a creer, van a empezar a generar ideas. Entonces, lo importante es que generemos esos espacios, que generemos las discusiones y que finalmente seamos abiertos a la innovación. Por último, un ejemplo de cómo, digamos, se puede llevar una idea desde comienzo hasta fin en torno a la innovación, es esta que tenemos acá. Y es cómo nace una idea. Entonces, en Argos, constantemente, constantemente, en nuestros ejercicios de innovación, estamos observando a nuestros clientes. Y en este ejemplo, nos dimos cuenta que nuestros clientes, los ferreteros y depósitos, nos compraban un producto que era el saco de 40 kilos, ellos lo abrían y empezaban a repacarlo en productos pequeños. ¿Por qué? Porque había una tendencia en algunos barrios, en algunas ciudades de menudeo. Así como también sucede con la canasta familiar, donde se compran 100 pesos de arroz, 500 pesos de aceite, resulta que también está tendencia permeada a la industria de la construcción y compraban pequeños sacos, ¿cierto? De cemento gris o cemento blanco y los reempacaban en sacos plásticos. Nosotros no éramos conscientes al respecto, entonces, como les mencionaba, hay que estar cerca de los clientes, hay que entender qué está pasando y de esa forma generar soluciones al respecto. Entonces, cuando entendemos, digamos, este insight, que finalmente es un insight, es un entendimiento diferente a un problema, nos damos cuenta que allí en la reempacada estábamos perdiendo marca, calidad del producto y finalmente valor que estábamos entregando a los clientes. Y de allí nace un proceso de innovación, una idea en el sistema de innovación donde se genera finalmente un producto, que es el cemento un kilo, que muchas personas en su momento, durante mucho tiempo en algo, se pensaba como algo muy loco, algo que no generaba valor, pero que finalmente ha habido un mercado y por pequeño que sea un mercado, también para ustedes, tienen que pensar que si ustedes no entran en ese mercado, alguien más lo va a hacer y cuando ese mercado se haya crecido y sea mucho más grande, va a ser mucho más difícil entrar para ustedes. Y también hay que aprender a iterar y saber qué pasa con los productos, saber evolucionar con ellos. Entonces, miren que en este caso, el cemento un kilo empezó con cemento gris, luego empezamos a ver que los clientes querían también el cemento blanco, generamos el producto de cemento blanco en un kilo y ahora se vende más que el cemento gris y con la misma interacción y saberle ver el mercado, nos dimos cuenta que habían clientes como los maestros de obra que compraban tres, cuatro, cinco sacos de un kilo porque no querían el saco completo, no lo necesitaban, pero tenían que hacer arreglos en casas o reparaciones un poco más grandes. Entonces, de allí nació el saco de cinco kilos que finalmente también se vende mucho, en su momento se vendía más que un kilo blanco y que un kilo gris. Entonces, es saber el mercado, saber qué está pasando y cómo evolucionar al respecto. Y sabiéndole ver el mercado, también generar ideas tan locas como esta, que es una máquina dispensadora de cementos de un kilo, que no habría sido posible si no hubiéramos generado ese primer producto en un saco de un kilo. Entonces, miren que también generar los espacios y una cultura innovadora para que los empleados empiecen a identificar oportunidades de las mismas innovaciones que estamos generando. Entonces, en esta máquina, cualquier persona con dos mil pesos puede generar un saco y no solamente es el tema de un canal de ventas, de compras, sino también cómo la marca se puede reforzar a través de innovaciones como esta. Bueno, por último, les voy a explicar también como complemento y como esas metodologías que tenemos en nuestro sistema de innovación, una que es muy sencilla, que se llama Los Cuatro Lentes de Innovación, del autor Rob Van Gibson, que es una de las personas que nos asesoró y finalmente nos ayudó a establecer nuestro sistema de innovación. Y es una metodología que nos gusta porque se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿cierto? La podemos aplicar desde una planta con los operarios hasta una junta directiva con los altos directivos. Es fácil de entender y fácil de aplicar. Y consiste en que Rob Van Gibson habla de cuatro lentes que tú te puedes cambiar en cualquier momento para ver los problemas o los retos que tienes a tu empresa de una manera diferente. Los cuatro letos son retar ortodoxias, aprovechar tendencias, explotar recursos y entender necesidades. El primer de ellos es retar ortodoxias. ¿Qué es retar ortodoxias? Es básicamente cuestionar, digamos, lo que siempre hemos sabido, lo que llamamos vacas sagradas y preguntarnos por qué, qué tal si hiciéramos esto o cómo podemos cambiar esto. Y para un ejemplo en torno a la innovación, tenemos esta empresa, UPS, que es una de las grandes empresas en torno al transporte y en algún momento ellos siempre planean sus rutas como lo hacen, digamos, los GPS hoy en día, Huawei o Google Maps. Tú simplemente vas de un punto A a un punto B, te calculas los kilómetros y mira cuál es la ruta, digamos, más corta. Pero, ¿qué pasa? Ellos en su momento, uno de los empleados dijo, bueno, ¿qué pasa si no giramos a la izquierda? ¿Por qué? En Estados Unidos siempre es permitido girar a la derecha así el semáforo está en rojo, entonces no tienen que esperar, pero con la izquierda tienen que dar prelación a los cruces. Entonces, finalmente, haciendo ese ejercicio, haciendo pruebas, haciendo iteraciones, lograron entender que así la ruta fuera un 30 o incluso 40, 50% más largo, más extensa, con solo no girar a la izquierda iba a ser más efectivo y iban a entregar más paquetes. De esa forma generaron ahorros en gasolina impresionantes, también lograron entregar más paquetes al día y han logrado generar un valor importante en la empresa. Entonces, la invitación es, háganse preguntas pequeñas, preguntas básicas, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? ¿Por qué no lo hacemos así? Dejar de un lado, es que no es que en la empresa siempre lo hemos hecho así o cuando yo entré a la empresa me entrenaron de esta forma, sino siempre retar y cuestionar esas ortodoxas. Algo tan básico también como cuestionar la naturaleza, es que siempre ha sido así o la naturaleza es así, pero ¿qué pasa si está una sandía, cuestionamos y generamos sandías cuadradas? No hay nada más encartador que transportar una sandía para un sistema logístico. Entonces, en China se inventaron estas sandías cuadradas que no es algo genético, simplemente el envase cuando crece en escuadrado y esto es maravilloso para almacenarlo en la nevera, en un camión. Entonces, miren, qué cosas simples y sencillas pueden generar valor a los clientes y pueden vender estas sandías 10 veces más que el precio normal. El segundo lente es aprovechar tendencias y discontinuidades. Por ejemplo, una discontinuidad es cuando nace el Internet, ¿cierto? Digamos, pues, esos cambios en el entorno, en la industria, políticos, en tecnología, que finalmente va a cambiar la forma en que se desarrollan y se hacen las cosas. Y una tendencia es lo que va pasando en torno a esa discontinuidad. Entonces, por ejemplo, el Internet y una tendencia es las ventas por Internet. Entonces, entender esos cambios en el entorno, en la industria, incluso el interior de mi empresa, que me puedan ayudar a ser más innovadores. Y un ejemplo aquí es, digamos, aprovechar esa ola, digamos, esa tendencia que tenemos. Y digamos, el mayor ejemplo en innovación para entender las tendencias es Amazon. Entonces, Amazon es una empresa que deben conocer casi todos. Es el gran retailer en Estados Unidos digital. Y finalmente comienza como una librería, ¿cierto? El propósito de ellos era tener una librería en Internet, aprovechando el boom de los .com. Y conforme va avanzando, ellos empiezan a entender y a saber leer, el mercado y digamos, pues a sus clientes. Entonces, entienden primero que no solamente venden libros, sino que allí pueden vender cualquier cosa y empiezan a vender todo tipo de cosas, desde ropa, juguetes, artículos de consumo, etc. Luego se dan cuenta de que lo que están vendiendo lo pueden leer y saben identificar cuáles son los productos que más se venden. Entonces, como se dan cuenta que los productos que más se venden son los productos electrónicos, empiezan a fabricar sus propios productos electrónicos de una manera más efectiva y sobre todo leyendo al cliente, porque los clientes con los reviews saben, mira, no me gusta esto, me gusta esto, me gusta lo otro. Entonces, sacan productos muy enfocados al cliente y empiezan, digamos, a ser muy exitosos en sus ventas en estos productos, como en el Kindle, Kindle Fire, tabletas, teléfonos, parlantes, etc. Y finalmente, con estos productos se empiezan a leer qué pasan con ellos. Entonces, por ejemplo, saben que estos productos generan contenido y por tanto las personas empiezan a consumir contenido. Entonces, generan programas en torno al contenido. Y hoy tienen Amazon Prime, Amazon Video, que es la competencia de Netflix, están ya produciendo películas, producen libros, producen música. Entonces, finalmente van cambiando y van evolucionando en torno a las tendencias a los cambios del mercado. Y es muy importante que ustedes en su empresa hagan eso, ¿cierto? Que sepan qué está pasando. Una de las últimas innovaciones de Amazon es este que se llama el Amazon Dash. Es simplemente un botón. Si tú compras el café o el detergente por Amazon mes a mes o semana a semana, tú simplemente pones el botón en la lavadora y cuando se te acaba el detergente, húndes el botón y al otro día te llega el producto. Entonces, miren que también leer cómo se comporta el cliente y cómo ayudarlo y cambiar esa experiencia. El tercer lente es explotar recursos. Y acá es básicamente entender en qué somos buenos, o sea, no enfocarnos en qué estamos vendiendo, sino qué sabemos y qué recursos tenemos para hacerlo. Y explotar esos recursos, ya sean físicos o de conocimiento, ¿cierto? Pueden que ustedes estén generando un producto para Argos, pero que para generar ese producto se tienen que volver los expertos en mantenimiento, los expertos en sostenibilidad. Y de pronto no están explotando ese conocimiento. Entonces, un ejemplo aquí es el B&B. Como les mencionaba también en el primer módulo, es la cadena de hoteles más grande del mundo sin tener posesión de una sola habitación o de un solo edificio. Básicamente, ¿qué ellos hacen? Explotar los recursos, ni siquiera internos, sino los recursos que están afuera en el mercado. Entonces, simplemente es una plataforma donde recogen las habitaciones o los espacios de la gente que quieren ofrecer esos espacios ociosos y finalmente lo ofrecen a otros clientes. Y el último lente, cuarto lente, incluso el más importante, es entender la necesidad de no articular de los clientes. Y es que los clientes saben lo que quieren, pero muchas veces no lo saben expresar. Entonces, es importante que ustedes generen técnicas al interior de su empresa para entender a los clientes, estar más cerca de ellos y finalmente ofrecerles lo que quieren y lo que necesitan en realidad. Un ejemplo de esto es 3M. 3M lo deben conocer, es una de las empresas en temas de elementos de protección personal, papelería más grande del mundo, pues tiene un portafolio impresionante. Pero 3M nace en los años 20, años 30 en Estados Unidos, como una compañía dedicada al papel de lía. Era el líder de papel de lía en el mercado, solamente se dedicaba a ese producto y eran muy buenos en hacerlo. Y su mayor cliente era en la industria automotriz en Estados Unidos. Pero entonces resulta que el dueño de 3M en su momento quería mejorar el producto, quería sacar una nueva gama de papel de lía y se fue para los clientes a entender cómo utilizaban este papel de lía, para qué lo necesitaban, cómo lo podían mejorar. Y resulta que los clientes le explicaban que el papel de lía lo utilizaban porque tenían que pintar los vehículos y para limpiar, para pintar los vehículos tenían que cubrir la parte que no estaba pintada y así no dañarlo y lo cubrían con un periódico y una cinta. Y cuando quitan el periódico con la cinta se le dio un pedazo de la pintura anterior y tenían que volver finalmente a pintar. Entonces el papel de lía era para pulir esas partes que se dañaban con la cinta. Y allí el dueño de 3M entendió, estas personas no necesitan papeles de lía mejores, necesitan una cinta que no les dañe la pintura cuando lo quiten. Y de allí nace el producto estrella de 3M y ha sido durante todo este tiempo el producto que más se vende, digamos la insignia de 3M, incluso por encima del post-it, la cinta de enmascarar. Entonces es entender en realidad qué están entregando a los clientes y si en realidad eso es lo que necesitan los clientes o necesitan algo más. Bueno, finalmente esta fue la charla en torno al sistema de innovación, la metodología de los cuatro lentes. Los invitamos a seguir construyendo futuro juntos, junto a Argos y que sigamos aplicando estos conocimientos de sus empresas. Muchas gracias. 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 Gracias.